Y vamos con otra siguiente noticia, Carlos, que a mí me encanta porque la FDA está ordenando cortar drásticamente el consumo de sal para detener las enfermedades del corazón, que son el asesino número uno en Estados Unidos. La FDA tiene la meta de reducir la ingesta de sal en un 12% en dos años y medio. Ahora, las empresas productoras de alimentos y restaurantes se verán obligadas a reducir la sal en una gran variedad de sus productos. Y ojo que pasará desde cadenas de restaurantes, la comida empacada, incluso hasta en la comida de los bebés. Me parece una decisión sumamente acertada, así que enhorabuena por la FDA por tomarse el tiempo y la preocupación de la gente.